Corzuela Los paisanos de otros pagos con los nuestros entreveran Allí se ven domadores en el parque Martín Fierro Todos vestidos de gaucho en honor a nuestro suelo El parque sale en jinete que van a Jesús María Representando a su chaco con destreza y valentía Representando a su chaco con destreza y valentía Vamos a olvidar de tus calles Te saludan Lucas y las estrellas Mi ciudad natal, Corzuela, Chaco Cuando llega el mediodía Ya calmadas las pasiones Debajo de la enramada Se escuchan dulces canciones Por ser vos la capital De la tradición y parque De la cultura argentina Corzuela quiero cantarte Son la cultura argentina Corzuela quiero cantarte Allí se ven domadores En el parque Martín Fierro Todos vestidos de gaucho En honor a nuestro suelo Del parque sale en jinetes Que van a Jesús María Representando a su chaco Con destreza y valentía Representando a su chaco Con destreza y valentía Representando a su chaco Con destreza y valentía Ravete un saludo Felício Con destreza y valentía Cerra